El informe de Ernestina Godoy y el término de su encargo como fiscal de la Ciudad de México debe llamarnos a una reflexión. ¿Cuáles son los límites del cálculo político? ¿Qué se puede sacrificar para ejercer un cargo o para mantenerse en él? Con Ernestina Godoy es claro, la dignidad es irrenunciable, la complicidad es impensable y la impunidad no es negociable. Ernestina Godoy fue víctima de una venganza por hacer bien su trabajo, por investigar y castigar, por no permitir la impunidad, por hacer precisamente lo que los electores de los que a ella eligen y no ratificaron ayer exigen, que es hacer justicia. Castigar a una fiscal por investigar la corrupción ennoblece a quien hoy deja el cargo. Su paso al frente de la fiscalía confirma su calidad humana. Una abogada de primera, una mujer íntegra hasta la médula, una luchadora en favor de la justicia, una defensora de los derechos humanos, una mujer comprometida con la lucha. Gracias. Gracias.